Ya todo acabó entre tú y yo Solo recuerdos que da de nuestro amor Los bellos momentos de tu amor voy a olvidar Extraño tus labios y tu forma de besar Las cosas tan lindas que me hacían enloquecer Esa tu mirada, tu sonrisa angelical Me hace tanta falta como sangre al corazón Todas tus carecias por Dios que voy a extrañar Una foto dedicada y unas rosas para ti Un beso de despedida y una lágrima de amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor No puedo aceptar que te perdí Como es que el tiempo me haya quitado lo mas grande que tuve en la vida Tu, tu mi amor Y no hay nada que se compare con lo que aun siento por ti Te amo Te amo Te quiero amor Te quiero amor Vives dentro de mi corazón Te quiero amor Te quiero amor No puedo aceptar que te perdí No puedo aceptar que te perdí Te quiero amor 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 Gracias por ver el video.